Hola, hola, mexicanos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Yvette, su mexicana de confianza. Y bueno, como se darán cuenta el día de hoy, vamos a hacer un video de Make Up and Textile Match con este pedazo, pedazo diría yo, de arte hecho completamente a mano por artesanas de la costa chica de Oaxaca. Ahí van los redobles de tambores. Pues esto no es una reseña de maquillaje, no es un tutorial de maquillaje, sino que es hacer, pues mientras me maquillo, porque me gusta maquillarme, a hablar de los textiles que estoy portando, y esta vez es uno de mis textiles favoritos, el más, uno de mis textiles añorados, la verdad, y al que le tengo un respeto y un cariño tremendo, porque pues de allá, de allá siempre digo que soy, aunque no nací allá, pues de allá es mi familia, allá vive mis papás, y yo también ya fui adoptada como costeñita. Así que, pues hoy vamos a hablar de este, de este textil preciosísimo, hecho en Shakira. Vamos a empezar como por partes. Si ustedes no conocen esta zona de Oaxaca, es como todo lo que compende desde Huatulco hasta Acapulco, comprende la costa chica de Guerrero y de Oaxaca, y es una zona muy, un nombre, una palabra que utilizamos mucho es arrecha, muy alegre, muy fiestera, muy, de mucho, de mucha algarabría, de mucha algarabía, y pues de allá viene mi textil. Voy a hacerle honor a este pedazo de textil que tengo, con un maquillaje un tanto bien colorido en los ojos, para llevar algo bien nude en la boca, mientras platicamos de esta zona preciosa y chingona de México, la zona de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Así que, acompáñenme. Bueno, y voy a empezar con la primera parte, que es hablar de este textil, de qué está hecho, cómo se hizo, quién lo hizo, y toda esta situación. Este textil es realizado completamente a mano, bordado completamente a mano, con Shakira, en un cuadrille. Toda esta zona de aquí arriba del cuello, pues es todo el cuadrille. Se va haciendo como el dibujo, literalmente a mano, no se dibuja previamente, sino que se va formando las flores y los dibujos a mano, completamente. Y, desgraciadamente, pues los textiles y las prendas artesanales son muy maltratadas, diría yo, en el sentido de, se maltrata el trabajo de las artesanas y los artesanos, se hace regateo, se discrimina, y sobre todo, pues mucho de este trabajo artesanal se roba o se toma de inspiración por grandes marcas de la industria de la moda. Y, pues, esto no es tan chido, la neta. La neta no es tan chido porque invisibilizamos nuevamente el trabajo de quien realmente realiza estas piezas. Las artesanas hoy en día están utilizando mucho tipo de tela como para darle versatilidad a este tipo de blusa, pero esto es una blusa tradicional de la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca. Se utiliza mucho allá. No es tal cual de fiesta la que es considerada como una blusa de gala. Tiene manguitas y es un poquito, pues, mucho más bordada. Esa se utiliza mucho por la delegación de Pinotepa Nacional Oaxaca en el baile de la guelaguetza. Aquí les voy a dejar las imágenes también. Pues varía como en cuestión de las flores o el tipo de flor que se está bordando, pero regularmente se bordan las flores. Recuerden que el trabajo artesanal, pues, se borda lo que hay, la flor y fauna que hay en la región. Entonces, como este tipo de trabajo se lleva aproximadamente, unos cuatro a seis meses, terminar una pechera. Básicamente una pechera invirtiéndole, pues, unas dos horas de trabajo al día en promedio, porque, repito, pues, los artesanos y las artesanas no viven únicamente de esto porque no se valora el trabajo que se realiza a través de esta técnica de bordado y a veces, pues, es muy mal pagado. El punto es de que aprendamos, conozcamos, nos acerquemos a esta identidad textil que hay en nuestro país y, sobre todo, pues, nos acerquemos a las personas que crean estas obras de arte. Esta yo creo que la tengo como desde hace unos 10, 12 años aproximadamente y sigue intacta. La lavo a mano, no utilizo plancha, ni calor, ni nada por el estilo, para que la prenda esté siempre al 100. Y lo más bonito, pues, es este tema de que se realiza el trabajo con tantísimo cuidado que, por más de que tú lo laves y toda la situación, no se van a desprender las chakiras de la tela y esto va a hacer que tu prenda te dure muchísimos, muchísimos años. Para el maquillaje, como les dije hace ratito, voy a hacer algo un tanto colorido, como haciendo un match con los colores que trae aquí. De manera de muestra, les voy a estar enseñando los colores que voy a estar utilizando, aunque puede ser que varíe en algún momento. Pero bueno, ya hice estos swatches para que ustedes los vean. Este primer color es de una paleta de Bisú Cosmetics, que, pues, es una de mis favoritas. Aquí se las muestro. Es el tono 7 de la marca Bisú y es este color. Aunque aquí lo ven como un tanto deslavado ya puesto, se ve como bastante... tiene mucha, mucha perlita. Ya los demás colores son de la Sisterhood de Real Cosmetics y, aunque ya usé varios, pues hice como estas pruebas para ver cuál me gusta. Este es el tono Taxi Driver, el segundo es el tono Guilty, el tercero, que este me encanta la pigmentación que tiene y aunque se ve como naranjita, tiene un tinte rojizo y me gusta mucho. Se llama Hell No. Y entre estos dos, quiero un verde para la parte de abajo, pero lo quería como más clarito, entonces voy a hacer una combinación de estos dos. El primero es Secret Garden y el segundo es Caribbean Girl. La verdad es que, pues, están súper bonitos y aquí echenles un ojito. Pero pues vamos a ver con qué otra cosa experimentamos ya en el video. El otro día les dejé este tip en Instagram. Yo utilizo una toalla de microfibra para desmaquillarme, para hacer como todo esto, para evitar precisamente el uso de toallitas húmedas o papel de baño. Y esto lo que hago es, pues, bajar mi impacto porque esta la utilizo varias veces. La tengo como marcada de qué zona la voy utilizando. Aunque no me maquillo diario, pues la lavo aproximadamente una vez a la semana, una vez cada 15 días. Depende de la cantidad de maquillaje que también tenga, pero bueno, este tipcito se los dejo. Y aunque en mi Instagram subo mucho contenido acerca de, pues, las tradiciones que se viven allá y todo eso, aquí les voy a dejar como los datos básicos. Y hay una bebida muy rica, tradicional de allá, llamada Chilate, que es una bebida hecha a base de cacao, arroz, canela y mucho hielo. Ahorita se me fue uno de los ingredientes, pero canela y muchísimo, muchísimo hielo que de verdad te refresca tremendamente en esos momentos de calor. Si vas por toda la carretera, por ejemplo, desde Acapulco hasta Puerto Escondido, hasta Huatulco, vas a encontrar señoras vendiendo chilate, agua de coco y muchas de estas bebidas tradicionales de allá de la costa a la orilla de la carretera. Así que cuando vayas, cuéntame si probaste el chilate. Mi primer TikTok se hizo viral, fue uno donde subí el chilate y de verdad que es algo que no te puedes perder si un día visitas esta zona. La gente es alegre, es fiestera y hay muchos bailes, música tradicional por allá. Uno de los bailes más tradicionales o más conocidos es la llamada chilena. Uno de los momentos más esperados en la glaguetza es cuando pasan a bailar la chilena, que de verdad ustedes oyen y la gente está alborotadísima. Como se comparte mucho esta cultura afromexicana, afrodescendiente y toda la situación, en esta zona se bailan como muchos de estos bailes y uno de ellos son los llamados diablos, que es donde se usan máscaras, regularmente ahí lo bailan los hombres y se usan máscaras e instrumentos naturales, hechos tanto con huesos de animales como con cierto tipo de cortezas de la región, que de verdad ustedes lo oyen y es una algarabía tremenda cuando se bailan los diablos. Y bueno, también en los comentarios cuéntenme si ya visitaron esta zona, si conocen algún pueblito de la costa de Guerrero o de Oaxaca. Cuéntenme aquí en los comentarios cómo fue su experiencia por allá, qué les gustó de esta cultura, porque yo digo es una cultura la que se vive allá en la costa de Guerrero o de Oaxaca. Creo que es el mejor cardio de la vida, bailar una cumbia costeña, es el mejor cardio de la vida, de verdad. Ay no, la regué, la regué, la regué. La comida también es muy variada, muy rica, regularmente es comida pues tanto como a base de plantas, a base de hierbas, como a base de mariscos, carnes y muchas cosas. Uno de las comidas tradicionales pues de allá son los tamalitos de Tichinda, que la Tichinda es un tipo de mejillón de laguna, que de verdad, si ustedes nunca en su vida la han comido, cuando vean Tichinda, pruébenlo, pruébenlo, tanto en caldo como en tamal, es un manjar de verdad. Y también se hacen pues otro tipo de tamales, tamalito de mole o tamalito de chile ajo, que es este chile costeño, el chile costeño es pues picocito, entre muchas otras cosas más. Y el pan, no se diga más, el pan es una belleza, una delicia. Es pan de yema, se le conoce, y también hay otro pan que se le conoce pan de pico, hay distintos tipos de panes, pan de vida, costras, hay un pan muy particular que se hace a partir de piloncillo, y esta cosita llamada betún, que se le conoce como empanochada, que de verdad es una belleza. Ay me está encantando como va quedando, vean nada más, se ve pues este degradadito, degradadito, de verdad me gusta un montón. Y bueno, en temas textiles diría que también hay una tradición tremenda, porque se juntan tres culturas allá en la zona de la costa de Guerrero y de Oaxaca. Por la zona de Guerrero se junta la cultura Amusga, por el lado de Xochitlahuaca, el lado de Ometepec, se junta la cultura Amusga, como con la comunidad afrodescendiente de por allá, y por el lado de Oaxaca se junta muchas de las comunidades mixtecas con la comunidad afrodescendiente. Y repito, es una zona multicultural, algo que me ha ayudado a aprender muchísimo, es pues precisamente seguir colectivos de artesanos o colectivos de artesanas u organizaciones que trabajan en esa zona, pues para poder acercarme un poquito a este conocimiento, aunque siempre digo que soy de allá, respeto mucho pues las voces, el trabajo de estas personas o el conocimiento de estas personas, y no me lo apropio, sino que pues trato de hacer un puente o una divulgación acerca de este conocimiento, ¿no? Y bueno, así quedó el maquillaje. Bueno, de rubor o bronzer, yo utilizo el bronzer de Ceiba Essentials, que de verdad es un apapacho para la piel. Me encanta cómo queda, y la vez pasada no les hice como el swatch. En mi tono de piel queda como perfecto. Les voy a hacer el swatch, y vean. Es un tono bastante bronceadito, y lo que me gusta es que tiene un tanto de brillito, para que te dé como una onda de reflejito. Son bálsamos multiusos, que puedes utilizar tanto en los ojos, en la boca, como en pues cualquier parte de la cara, y de verdad, a mí en lo particular me gustan muchísimo. Si quieres empezar a probar maquillaje diferente, pues puedes empezar con Ceiba Essentials, que de verdad tiene estos bálsamos preciosos. Pero no me quiero ir sin antes contarles, como en la última parte, lo bonito chingón de la costa de Guerrero de Oaxaca, pues también es mucha parte de su turismo. Hay muchas playas semivírgenes o vírgenes, donde te puedes ir de verdad a relajar tremendamente, preciosamente a comer comida local, a conocer como las tradiciones. Y no falta que en alguna de estas playas encuentres musiquita costeña, chilenas, la danza de los diablos, o cualquiera de estos bailes de los que te hablé, para que de verdad entres en calor, y te pongas a zapatear con ellos. Pero también en mi Instagram les he dejado como recomendaciones de las playas, o sea, las actividades que pueden hacer por allá. La realidad es que es una zona, como muchas zonas de México, que también sufre conflictos de violencia, y de muchos otros temas. Pero sin embargo, pues eso no quita que la gente de allá es muy cálida, es muy querendona, y que de verdad, si tú visitas esta zona, te vas a llevar una gran experiencia por todo, todo lo que podemos aprender, toda la cultura que se mezcla por allá, y pues todo lo que podemos conocer. Bueno, yo te lo dejo como recomendación, si un día andas buscando que visitar, o andas buscando tener unas vacaciones, pues te recomiendo, visites la costa de Guerrero y de Oaxaca, y te vayas, y te quedes enamorado de esta preciosa tierra. Bueno, mexicanos, pues así termino este video. Muchísimas gracias, porque me pudieron acompañar el día de hoy, y conocer un poquito más, de la costa chica de Guerrero y de Oaxaca. Digo un poquito, porque de verdad, que es una zona con mucha cultura, con muchas tradiciones, con mucha algarabía, y una zona arrecha, rica, preciosa, y que pues los invito a conocer. De verdad, si ustedes visitan en algún momento por allá, alguna playa, o algún pueblito de la costa de Guerrero y de Oaxaca, déjenmelo aquí en los comentarios, si ya lo visitaron, también déjenmelo en los comentarios, pues para que juntos platiquemos, y empleemos palabras tradicionales de por allá. Así es como realicé este Makeup and Textile Match, la verdad, me encantó. Yo quedé encantada, de cómo quedé. Creo que hace honor, este maquillaje hace honor, a este pedazo de pieza artesanal. Si les gustó este video, no olviden dejar su manita arriba, suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, estoy como Soy Mexicana en todas las redes sociales, donde por allá también comparto más de las tradiciones y cultura que hay en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Deseo que su corazoncito esté arrecho todos los días, y les mando muchos abopachos. Yo soy Ivette, y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!